Oscar Dorantes, Calígula La revolución del 2018 Oscar Dorantes, Calígula Vamos a bailar, eso se llama ilusión Oscar Dorantes, Calígula Vamos a bailar, eso se llama ilusión Oscar Dorantes, Calígula Oscar Dorantes, Calígula Vamos a bailar En cabina, voz y locución Oscar Dorantes, Calígula Vamos a bailar, eso se llama ilusión Oscar Dorantes Oscar Dorantes Oscar Dorantes Oscar Dorantes Para mi niña hermosa Mariana El chihuahua y los perros locos Todo el barrio de Sila Todo el barrio de Sila Hoy y siempre Oscar Dorantes, Calígula Ilusión 2018 Ilusión 2018 Con los casos forever de Moros Buenavisa Hayas de Chihuahua y los perros Hayas de Churri de Cris Sayo y siempre Oscar Dorantes No le presumo una flor, mucho menos una rosa A la mujer más hermosa A la mujer más hermosa Que robó mi corazón para pequeña Jessy Chapa de mota indomables forever El cocadas Para toda la banda Si señor Que bonito Cuando veas la estrella Pide un deseo Cuando veas a Alexandra Dile mucho que te quiero Efe Oscar Dorantes Todo el barrio de Sila Malacota Todos los sueños 13 Hasta la victoria siempre Efe Gómez Reventó la pista nuevamente Oyerón Al famoso cigarra El Damián Hoy contigo jefe de corazón Oscar Dorantes Oscar Dorantes Zafrasimios Arcoiris Niños de la voz y tres Angelitos del UEFA Roquero Creci Roquero el Tanque Oscar Dorantes Toda la banda combinación La organización Linderos C-C-C-C-C-C-C A la hermosa lista organización de San Forever El Gocu y los Niños Serios Amele Dos Carnalocos de San Loco C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C Todos los baruchos de Habanero Tanque Fecas Hernando El Botarrilita Oscar Durandés Dice para el pequeño Juárez De parte de su pequeña Jessy Que lo amas a morir Hasta el camacho con mucho amor Oscar Durandés ¡Oyelo! ¡Eso! ¡En mi cabeza una gorra y merezco un arete! ¡Todos los oreños! ¡Hasta la vuelta el Junior León Griso! ¡Ese ya ir! ¡Adiós, criticas, jamás igualados! ¡Siempre rifados! ¡Todos por Edén! ¡Visay House! ¡Debordarse con el jefe Calígula! ¡Y chamaco vamos a rayas! ¡Ca-ca-ca-ca Calígula! ¡Ca-ca-ca-ca-ca! ¡Se va! ¡Hermosa Alexandra! ¡Eco-6! ¡O cariño a Costa Orebe! Oscar Dorantes Desde el corazón de Toluca Capital, Oscar Dorantes Calígula